¡Su amor es real! ¡Su amor es real! Nosotros somos convencidos de que tenemos una generación que va por más, que va por sueños incomparables, sueños que a lo mejor muchos dicen ¿Qué onda con esas cosas? Pero sabemos que tomados de la mano de Dios absolutamente todas las cosas pueden ser posibles. Amigos de Lens TV, es un gusto estar aquí con ustedes en este hermoso programa por internet. Veanlo mil, cuarenta mil veces y háganos más famosos. Los invitamos a que si quieren conocer un poquito más de DC, bueno, búsquenos en la página de Facebook, está como, búsquenos así, Dios incomparables, sueños incomparables, así pongo en Facebook y ahí les va a salir. También aprovecho para dar mi comercial, yo tengo un canal de YouTube, búsquenme como Dave Connex o Dave Yáñez en YouTube y ahí van a ver todos los videos, todos los viajes que hago, por ahí los relato y cuando estoy en el aeropuerto y las cosas a las que me enfrento, entonces pues también métanse ahí a mi canal de YouTube. Y a mi página de Facebook, así la buscan, como Dave Yáñez. Bueno, estamos muy contentos, agradecidos porque se pudo llevar a cabo este evento, horas de trabajo, sueños ocurridos, entonces estamos muy agradecidos con las personas que se atrevieron a inscribirse. Este es la primera vez que se lleva a cabo este tipo de eventos, sobre todo aquí en Zacatecas, estamos muy agradecidos, vienen chavos de festillo, vinieron chavos de muchas partes del Estado, incluso de Agasalientes. Este congreso básicamente nos llama a los jóvenes y a los adolescentes a llevar nuestros sueños a la acción en servicio de los demás. Y no solo eso, sino que queremos dar un aporte a su crecimiento espiritual, sí, pero también en la sociedad, que seamos una generación diferente. Amigos de Lens TV, los estamos invitando a que chequen nuestra página de internet, Dios Incomparables, Sueños Imparables. Los cuenten sus experiencias, si vinieron al congreso y si no, chequen ahí lo que estamos compartiendo por ahí para que sea de bendición también. Estamos hablando más que nada sobre el amor de Dios, así que si quieres saber más de nuestro congreso, de lo que hacemos y las fiestas que organizamos y todo, estamos en la calle del Puente, ahí nos puedes visitar, número 203, para lo que se te ofrezca y compartir lo que tenemos para ti. ¡Gracias!